... ... ... ... Agradecer en primer término la presencia de todos y cada uno de ustedes que hoy obsequian unos minutos de su tiempo a su organización campesina a la organización más grande en México de campesinos para la organización más fuerte que existe en toda América Latina que es la Confederación Nacional Campesina. Quiero agradecerles y reconocerles el tiempo también que lo obsequian a una mujer que es nuestra banderada política y que es una mujer de excepción y que sin duda alguna será nuestra voz en el Congreso de la Unión. Será nuestra voz y será quien nos defienda en esta más alta tribuna de nuestro país. Me refiero a mi amiga, a una mujer de trabajo, a una mujer institucional y una mujer de resultados. Me refiero a mi amiga licenciada a la Carolina Vigial Laosia, hoy candidata y mañana diputada federal por este discurso. Gracias. Usted sabe que muchos, muchas mujeres y muchos hombres que integran a la mina campesina hemos vendido más de 5 millones de empleos de lo que es el campo y que cada día nos estamos haciendo menos. Este gobierno parista, este gobierno reaccionario a un tranza que olvida lo que es la palabra justicia social nos quiere desaparecer como clase. y por eso tenemos que llevar a nuestros mejores hombres, a nuestras mejores mujeres del Congreso, porque tenemos que tener el amor que grite, que se imponga, que siga respeto a la familia campesina. Vamos a hacerlo por nuestras mujeres, vamos a hacerlo por nuestros hombres y vamos a hacerlo por nuestra querida familia y nuestros prometedores de bien. Vamos a llevar a Carolina Vigial Laosia al Congreso de la Unión. Hoy quiero agradecer y destacar que después de 15 milidades generativas a lo largo y ancho de la autografía de nuestro querido México, Bruno Pesanilá, igual un hombre que es candidato a diputado federal por la institución número 2 y que encabeza y que va a ser y va a nuestra voz. Harán la encuerna y Carolina para pelear por más presupuesto para el campo. Harán la encuerna porque van a pelear por más presupuesto para el campo. Harán la encuerna porque van a pelear por romper esas reglas de operación burocrática tonta, absurda, inútil que nos están sodenando a la miseria. Por eso hoy mi vida le quiero agradecer tu presencia. Le quiero reconocer ese talento que tiene usted y esa hombría de pararse en San Lázaro en todas las dependencias federales para exigir más presupuesto y romperles perdón la procedida romperles la madre de sus burócratas a esos azules que siempre se están chingando y que ya vamos a la paz. ¡Luz, Luz, 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 L ocasión aquí en este municipio eliminada la reforma y sobre todo en este salón salón intersectorial social, salón ejidado me me siento muy contento porque veo en toda la república mexicana y especialmente en algo donde no hay duda vamos a ganar que quede perfectamente claro que vamos a ganar seguramente vamos a ser muy exitosos en la creación de leyes en la armonización de las mismas en la lucha por el presupuesto en la modificación de la redacción del decreto de presupuesto de presos de la federación que nos va a permitir sin ninguna duda hacer dos cosas que ustedes han pedido de manera insistente me refiero a establecer los criterios que impidan que se sigan consumiendo reglas de operación complicadísimas que no tienen otro propósito que evitar que los que menos quieren que los campesinos y los productores rurales en este país accedan a los programas que aprueba la Cámara de Diputados eso lo vamos a corregir desde la Cámara de Diputados además de eso estaremos luchando de manera muy decidida de verdad de manera muy decidida vamos a hacer una peña en el zapato de los enemigos del campo mexicano lo que están haciendo es verdaderamente crear las condiciones para meternos en una crisis política y solo falta la crisis política ya tenemos crisis alimentaria ya tenemos crisis financiera tenemos crisis económica tenemos también crisis sanitaria esta que por cierto nace por decreto como pandemia y termina por decreto como canarrito y es verdaderamente irresponsable esto que están haciendo pero que es lo que les preocupa lo que les preocupa es que estamos muy cerca a solo dos puntos para alcanzar la mayoría absoluta óigase bien la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y si cambia esta situación cambia también la correlación de fuerzas ha apoyado el campo ha apoyado el campo con aseguramiento de muchos productores con más casi diez mil millones de pesos de inversión para el mismo y eso ha permitido que hoy el Hidalgo tenga condiciones distintas la nueva planta tratadora en la región Dura Tepeji sin duda también será no solo una manera de reivindicarse con Hidalgo que ha aportado a la nación sus mejores recursos como es el municipio sus minerales el agua del Valle de México que también nosotros del Valle de San Yucal les hemos compartido y que nos han devuelto por la región de Dura contaminada y que hoy habrá un plan de tratamiento la más grande del mundo que nos va a permitir no solo aspirar a que el campo se potencie en esa región sino que podamos aspirar a tener industria a desarrollar esa región y que con ello Hidalgo pueda salir adelante el agua enorme que nos coloque en una posición geográfica privilegiada conectándonos en los mejores puertos del país sin duda también es un motivo para sentirnos con esperanza de tener un mejor convenio para nuestros hijos tenemos paz social tenemos gobernabilidad tenemos sobre todo sabemos porque Miguel Osorio nos ha mostrado a donde vamos y eso eso a nosotros a los próximos diputados federales como Cruz como Paula como seguramente García Jornilla también iremos a la cámara a acompañar ese trabajo de manera combativa acompañar el trabajo de Miguel Osorio para que siga por ese camino y sigamos colocando el dado en el lugar que corresponde en el concierto nacional y también vamos a ir a pelear por las causas campesinas en el concierto en el concierto en el concierto en el concierto Gracias.